Liberar este tipo de fondos y ejemplos de estas medidas son algunas que se aplicaron desde el inicio de la administración en 2019. Aplicar el nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de mando y enlace, es decir, la parte superior. Suprimir pagos para los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado de mandos medios y superiores, así como diversos ajustes en el gasto de operación de acuerdo a los criterios de la Ley de Austeridad. Si podemos pasar a la siguiente. En cuanto a sueldos y salarios, el ejercicio muestra un ahorro de 718.8 millones de pesos. Estas medidas, yo creo que es muy importante mencionarlo, no afectan al personal operativo ni sindicalizado, ni implican reducir plazas de ningún tipo. En particular, la aplicación del nuevo tabulador de sueldos y salarios brutos para los servidores públicos de mando y de enlace de las dependencias y su equivalente a las entidades representaría una eficiencia por 130.3 millones de pesos. Existen bonos por apoyo en elecciones, que es un ajuste a los estímulos de personal, que representaría 150 millones de pesos. Asimismo, pues la cancelación del seguro de gastos de médicos mayores y la cancelación del seguro de separación individualizada, tal como se hizo en el gobierno federal, representarían 131.6 millones de pesos y 306.9 millones de pesos respectivamente, que serían liberados. Quizás sólo a manera de ejemplo, mencionar que en la administración pública se han tenido, a partir de la cancelación de estos últimos dos rubros, ahorros anuales por alrededor de 8 mil 155.9 millones de pesos y ahorros totales si consideramos el presupuesto partiendo del 2019, incluyendo el PEF de 2022, por alrededor de 32 mil 623.9 millones de pesos.